Saludo 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 ¿Qué te ha dicho? Eko y yo no Chia tuve ni ko Takito no yo Mi tanto eko sana en ella Saludo también Para mi amigo Que leas a González Mendoza De esa amiga grande Que leas a González Mendoza Que leas a González Mendoza Que leas a González Mendoza Takito no yo Que leas a González Mendoza Que leas a González Mendoza Y esto es Al estilo de su amigo Sentimiento Guarraqueña Que leas a González Mendoza Que leas a González Mendoza Que leas a González Mendoza Mendoza Mendoza